Y vamos a estar hablando un poquitito con nuestros compañeros que ya están en pantalla. Allí, Mechi, Lalo, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola Lalo. ¿Cómo están, Marianos? ¿Cómo andan? Bien, bien. Buen día, los dos. Bueno, vamos a charlar un rato, los cuatro. ¿Le parece? ¿Eh? Sobre, dale, las Olimpiadas que ya se vienen. Ah, bien, Tokio, 2020. A mí me quiere decirle 2020, aunque es 2021. Claro. Bueno, desde que tanto nos quedó Tokio 2020. 2020, bueno. Pero va a comenzar dentro de poquito. Sí. Y hay toda una curiosidad. Sí, hay unas camas antisexo. Claro. Así. Porque la Villa Olímpica, yo le comento. A ver, contame un poquito porque vos conocés más el tema. Para aquellos que no están tanto en el deporte. Sí, dale, por favor. La Villa Olímpica, más allá del intercambio cultural importante entre los deportistas. ¿Hay otro tipo de intercambios? Sí, sí, sí. Suelen ser muy famosas las Villas Olímpicas por algunos intercambios entre los deportistas de otros países. De los mismos países, de mismas disciplinas, distintas disciplinas. Claro, por eso se reparten miles y miles de preservativos. Claro, exactamente. ¿Te acordás que en otras Olimpiadas también lo que se hace con el tema de la prevención, la conciencia, para concientizar de manera sexual también a los deportistas, la entrega de preservativos y demás? Bueno, ahora, para evitar contagios de COVID, entre otras cosas, hicieron las camas antisexuas. Así es, que son camas de cartón. Son camas de cartón que no soportan tantos kilos como una cama común. Soportan hasta 200 kilos. Igual, ¿sacábamos cuentas con Mariano recién? 200 kilos. Bien. Bien. Sí. O sea, entran dos personas. Y sí, sí, de peso normal, mediano. Sí, pero dice que no soportan tanto como una cama de madera o de otro elemento que esté hecha. Son camas de cartón que se romperían si alguien saltara, por ejemplo, sobre ellas. Claro. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. ¿Se trabó? No, no, no. Estaba imaginando la escena de alguien saltando, ¿viste? Jugando. Las guerras de almohadas y demás. No se puede jugar, no se puede jugar. Claro. No se puede jugar en la Villa Olímpica. Mariano, ¿viste? Yo pensaba eso, ¿no? Pensaba eso, digo, querés festejar y se ponen todos a saltar la piedra. No, no, en la cama no. Bueno, claro, lo festejo. En la cama no se puede hacer. ¿Viste? O llegás cansado así después de correr la prueba, Mariano, que corre. ¿Cuántos metros, Mariano? Muchos. Cuatro metros, cuatro metros y medio. Llegás y te desplomás así. Claro. Con cuidado, con cuidado, te tenés que acostar despacito. Yo voy a hacer un aporte desde este humilde lugar, chicos. ¿Quién le dijo a los chinos que se necesita una cama para tener sexo? No lo entiendo, no lo entiendo, muchachos. No lo entiendo. No lo entiendo. Ahora, los chinos van a decir, en la cama, bueno, está bien. Pero, ¿sabés qué? Hay tanta forma. Claro, es verdad. Bueno, pero por lo menos para decirle, muchachos, acá no. Pero además la cama abanca 200 kilos. Un montón. Bueno, pero no se puede saltar. O sea, hola, son todos deportistas olímpicos. O sea, están todos por los 80 kilos. Te sobran 40 kilos si querés meter dos personas. Bueno, algún peso pesado, los basquetbolistas. A no ser que alguien esté pensando en un trío. Lo cual no lo descartaría, pero ya en la cama esa no. Bueno, las particularidades que tienen estas situaciones. Lo cierto es que, lo que comentábamos, ¿no? La Villa Olímpica, ¿cuántas anécdotas que hay en la Villa Olímpica? Son famosas, así que por ese tema. Muy famosas, claro. Bueno, pero vos dijiste algo, Marian. El intercambio cultural, el sexo también es parte del intercambio cultural. Sí, puede ser, sí, sí. Sí, lo podemos tomar como tal. Sí, sí. ¿Eh? Lo podemos tomar. Por supuesto. Es un deporte. Como un deporte. No, 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 un deporte no. No, 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 es parte del intercambio cultural. Muy bien, Marian. Claro, es parte del intercambio cultural. Bueno, no sé, no sé. Lo que sí, bueno, qué feo que... ¿Qué? A ver. El problema... La cama rota porque se te puede romper por otra cosa la cama. No, la cama que se rompa no me importa. El problema está en que... Tirar el colchón al pie. Si por tener sexo vos tuviste un desempeño pobre en tu actividad deportiva, muchachos, hablemos de otra cosa. Claro. Pero no te vas a estar preparando cuatro años para... Para, exactamente. Para arruinarlo en un ratito. Exactamente, tenés cuatro años para que en cuestión de segundos tu vida deportiva desaparezca. No, 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 no. Lo que pasa es que viste que en la Villa Olímpica por ahí van, por ejemplo, atletas que compiten a los cinco, seis, siete días. Claro, tienen tiempo de recuperar. Claro, y algunos que ya compitieron y se quedan hasta que vuelva la delegación, que se quedan paseando con la Villa Olímpica. A esos que ya compitieron tienen luz verde para todo. Claro. El otro, bueno, por ahí... Van a tener que tener cuidado. Van a tener que tener cuidado porque... Sí, porque las camas son de cartón, chicos. Es más, vos estás charlando, digamos, ¿no? Estás en ese intercambio cultural. Y una de las preguntas obligadas es, che, ¿cuánto pesás? Y ahora sí, vamos a tener que preguntar. Ahora sí. Che, ¿y vos cómo estás con el peso? Che, ¿y vos cómo cuánto estás? Sumemos, a ver. Sí, más o menos. Sumemos cuánto damos entre los dos. Aguanta el cartón o no aguanta el cartón. Podés arrancar, por ejemplo, che, ¿qué tal es Holanda? Y mirá, Holanda es hermosa. Te pregunto, vos, ¿cómo cuánto estarías pesando? ¿Vos qué competencia hacés? No, yo hago salto en largo. Claro, claro. ¿Y cuánto pesás? Por ahí podríamos evitar los que se dedican al levantamiento de pesas. Claro, sí, basquetbolistas. Claro, esos ya están un poquito más firmes, pero el resto no. No, yo lo que celebro de verdad es todo lo que piensan hacer los chinos cuando terminen los Juegos Olímpicos con todas estas cosas. Con el reciclado. Sí, van a reciclar... Japoneses, Mariano. Perdón, los japoneses. Bueno, si te pongo una foto no te das cuenta cuál es cuál. Digo, si celebro realmente lo que van a hacer con el tema del reciclado. Eso es positivo. Van a reciclar el 99% de las cosas, inclusive el espacio físico, me refiero a las villas olímpicas, las tienen ya medio como que están en preventa para, qué sé yo, hacer un condominio. Acá déjame decirte que no fue malo lo que hizo Argentina, ¿te acordás? En los Juegos Olímpicos de la Juventud, 2018 fue, que hicieron la Villa Olímpica y Soldati, que después quedó todo armado y realmente fue importante. Es decir, no quedó una infraestructura allí obsoleta. Exactamente. Bueno, esta gente lo mismo, está bueno. Ese tipo de cuestiones me parece que hay que celebrar. El resto... Está bueno. Bueno, ya nos vamos a ir metiendo... Guti, ¿qué? Me dejaste pensando en una cosa ahí del cálculo de peso. Sí. De última vez, y si con la cita estás medio ajustado de peso, le decís, bueno, che, hoy no cenemos. Bueno. Si nos pasamos por 210 kilos. Tipo boxeador antes de subir a la báscula. Claro. Ahorremos la cena si querés que hagamos el divertido. Me gustó, me gustó esa opción, me gustó esa opción. Además, hoy con el celular que tenés para sacar la calculadora, le decís, ¿cómo cuántas libras son 85 kilos? Te abrás la cena y pasás al postre directo. Total, ahí en la Villa Olímpica debe haber algún sauna, ¿viste esos de bajar rápido? Claro, tiene que haber, ¿cómo no? Cuando te dé el pesaje, miren, chicos, cuando hay voluntad, todo se soluciona. Sí, sí, sí. Ideas, creatividad. Sí, sí. Me extraña de la cultura japonesa que lo inventaron todo, tenían papel higiénico antes de Cristo, y no sepas qué se puede hacer de parado, ¿viste? Y sí, sí. Es verdad. Es verdad. A ver, mientras más trabas ponés, por ahí se hace menos. Bueno, yo ahí no me metería demasiado. ¿Cómo? Yo ahí no me metería demasiado. Está bien, está bien. Le agradezco. No, por favor. Vayan a darse una vuelta por la Villa Olímpica ustedes. Sí, sí, es lindo. A conocer culturas. Y hacer deporte no van a ir, así que pueden ir directamente a aprovechar. Pero por la... ¿Qué pasó, Mercedes? Por vos, por vos te lo dije. No. No por Lalo. Ah, ¿yo también quedo afuera? No, a vos te lo dije. Ah, a mí. Fue dirigido. Ah, ah, ah. No, a Lalo no. Besos, chicos. Yo ya entrené a las ocho. ¿Viste? Yo voy a decir algo. Si el ajedrez está considerado un deporte ciencia, podremos ver el tema sexual, cómo lo podemos, qué forma le podemos dar. Y sí. Digo. Sí, sí. No, hay tantas maneras para hacerlo que pueden hacer tantas disciplinas. Tal cual. Bueno, y para eso está el Kama Sutra, que lo vamos a charlar en otra mesita de café. Ustedes vayan a la Juego Olímpico. Eso está bueno, Lalo, eh. Vayan a la Villa Olímpica y entreguen la cama en condiciones, chicos. Está bueno, al Kama Sutra le pones los simbolitos de Olímpico. Claro. Este se puede en competencia olímpica. En la cama. En la cama no. En la cama no. No, en la de cartón no. No, no, en la cama nada. Todo fuera. En la de cartón nada. Lo único que me da cosita es el tema del público. Pero bueno, será cuestión de acostumbrarse. No, ¿cómo con público? ¿A vos me quieres ir a las tres? ¿A qué? ¿A la cancha? Pues si todos los juegos y bueno, y sí, si se hacen todas las pistas, el lanzamiento. No, no, no. Bueno, no. Después uno se acostumbra y bueno, ya está. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao.